Imagina que te encuentras viviendo en un apartamento de mala muerte, con un aspecto horrible y que el vecindario alrededor es casi igual de apestoso que tu apartamento. Básicamente estás viviendo en una madriguera de ratas, porque ni tu trabajo ni tu situación económica te permiten ascender a otro lado. Pero las cosas dan un giro de 180 grados, y ahora tu miseria se multiplica al tener la desdicha de ser convertido en una sucia y rastrera cucaracha. Bad Mojo es un juego particular, tal vez no será un estilo de terror puro, pero gracias a sus varios aspectos, entra en esta categoría. Le agradezco al suscriptor en pantalla por haberme sugerido este título. Siéntase cómodo mi querido espectador y disfrute del video. Lanzado en la década de los 96, este título se encontraba enlistado entre los muchos otros que ocupaban el arcaico sistema de FMV o Full Motion Video, un sistema de cinemáticas en donde se les pagaba a actores reales para hacer estas pequeñas actuaciones, en donde se explicaba algo que acontecía dentro del juego. Normalmente estos títulos no destacaban por su originalidad como tal, sino por la manera tan ridícula en la que los actores interpretaban sus papeles, y esto debido a que mayormente tenían un bajo presupuesto. Bad Mojo no se queda atrás, pero hay algo que logró salvar a esta premisa de caer en el mar de la mediocridad. Si el título de este video no les ha parecido lo suficientemente explicativo, pues entonces entraré en materia a explicarles su significado. Y es que el terror se divide en muchas ramas. Tiene tantas formas de expresarse que se podría decir que es casi infinito, pues es uno de los géneros que mayor flexibilidad tiene a la hora de manifestar ciertas emociones sobre sus jugadores. Tenemos el terror convencional en donde el jugador debe enfrentarse contra criaturas sobrenaturales y se ve envuelto en un ambiente hostil, donde todo escasea y además eres más indefenso de lo usual, algo muy parecido a Silent Hill o otros juegos de los que ya he hablado en el canal. Pero también está la otra cara, para dar miedo no necesariamente tiene que ser algo paranormal o más allá del entendimiento humano, porque también existe lo repulsivo, lo grotesco, cosas que envuelven nuestra realidad y que son asquerosas, tanto que nos generan esa sensación repulsiva de simplemente no verlo más. Bad Mojo es precisamente eso, un juego de terror que exploró un aspecto que incluso al día de hoy no ha sido muy explorado, debido a la complejidad del mismo. El aspecto de lo repulsivo, de generarle asco al jugador, de hacerle sentir su estómago revolviéndose, o al menos, que sus ojos tengan esa inevitable sensación de no ver lo que tiene al frente de la pantalla. Pero, ¿por qué tenemos esta serie de sensaciones cuando vemos algo tan asqueante? En realidad, no es ni siquiera porque nos dé asco, sino porque todo lo que el juego nos muestra cabe en nuestra realidad de alguna manera. Es ahí en donde entra la trama de esta curiosa premisa que si bien se ve algo opacada y hasta ridiculizada, debido a la actuación tan extraña de sus actores, no deja de generar un ambiente perturbador y que llega a ser hasta grotesco. Pero no porque haya alguna criatura horrorosa, sino porque es el horror de una realidad que muchos viven, pero que otros no son conscientes de ello. Nos vemos envueltos en la vida de Roger Sams, un profesor de una universidad que vive en un apartamento de mala muerte, lleno de plagas y un ambiente deprimente en el que nadie debería de vivir. Aunque ser profesor en una universidad podría sonar prestigioso, la realidad de este hombre es todo lo contrario. Vive casi al ras y además debe renta de hace meses. Así que su vida no es la mejor en términos económicos. Siendo constantemente acosado por Eddie, el dueño de estos apartamentos de mala muerte, cuya vida es casi igual o hasta peor que la de Roger, Ante esta situación, Roger trabajaría en una especie de fraude, en donde se robaría cuantiosas cantidades de dinero que supuestamente iban a ser utilizadas para una investigación acerca de las cucarachas. Pues en el juego se nos esclarece que Roger es un investigador, pero no ha tenido mucha suerte en estas áreas científicas. Partiendo de ese contexto, el juego nos cambia toda esta perspectiva para ahora jugar como uno de los insectos más desagradables para casi todos, una cucaracha. Aclaro que en ningún momento Roger es transformado en una cucaracha. Su mente y su conciencia son trasladadas a un insecto como este gracias a un amuleto que le regaló su difunta madre, siendo el espectro de esta mujer la que va a guiarnos durante toda la travesía. Desde aquí empieza todo lo que cataloga este juego como grotesco. El nivel de detalle que maneja este título va más allá de los juegos de terror convencionales que se veían en esa época. Nada de niebla, nada de sonidos fantasmagóricos, ni siquiera bestias o armas, simplemente una cucaracha siendo cucaracha. Eso es lo aterrador, que uno de humano no se alcanza a imaginar la miseria y la podredumbre que estos insectos están condenados a vivir. Y lo peor de todo, es que nosotros mismos somos partícipes de esta miseria. Mientras a unos insectos y animales rastreros se les da hogar entre muchas comillas, nosotros nos sumamos a su miseria y llegamos a congeniar entre la suciedad y la deprimente sensación de que nunca podremos salir de tal agujero. Además de jugar como una cucaracha, también podemos ver cómo es el comportamiento de estos insectos, la manera en la que andan e incluso su forma de comunicarse entre ellas mismas. A veces, Bad Mojo llega a parecer más bien una explicación didáctica de cómo se comportan estos pequeños seres que son capaces de sobrevivir en condiciones tan precarias como las que vemos dentro del juego. Desde cosas horriblemente desordenadas hasta ratas muertas que ya llevan su tiempo de haber sido aniquiladas. Incluso este juego llega a tener una similitud enorme con la obra de Franz Kafka, La Metamorfosis. Una obra que nos ilustra de manera metafórica cómo es que la sociedad nos desecha y nos trata como meros desperdicios cuando ya no podemos producir más bienes. Incluso el nombre de Roger tiene remembranza con el protagonista de La Metamorfosis. La diferencia es que a Roger no le va tan bien como a Gregor. Sin embargo, nos muestra la precariedad en la que vive y además, gracias a los consejos crípticos dados por Angela, la difunta madre de Roger, se pueden entender más conceptos que agobian a los dos personajes de esta historia. Mientras Roger trata de huir de sus miedos con mentiras e ilusiones efímeras y con esa ciega ambición por dinero y fama, Eddie afronta las consecuencias de sus actos y la pena moral que le generó la pérdida de su esposa que al dar a luz a su hijo falleció debido a complicaciones en el parto. Y ante los varios problemas económicos que Eddie tenía, no tuvo otra opción más que dar en adopción a su único hijo con el fin de que le dieran un mejor hogar. Pero no fue lo que él esperaba porque al final terminó creciendo en un hogar tremendamente abusivo. Sin pensar que años después, ese niño que dejó en adopción volvería a su lado dentro de ese horrible apartamento de mala muerte. En pocas palabras, tanto Eddie como Roger son familia, dando a entender que Eddie es el padre de Roger y Angela, el fantasma que nos guía, fue la difunta esposa de Eddie y la madre de Roger. Suena algo confuso, pero esto era necesario decirlo. Conociendo este trasfondo, podemos entender que ambos se ven agobiados por tragedias y sucesos del pasado que los torturan hasta el presente y que la única misión de Angela era volverlos a reunir como padre e hijo. Aunque no se sabe exactamente de dónde sale este extraño amuleto que Roger conserva de su madre, digamos que es la puerta hacia un camino que, aparte de ser grotesco y repulsivo, es un camino retrospectivo, en donde se busca poner a Roger en los pies de estos seres a los que tanto desea erradicar. Y no solo eso, sino también hacerle entender la amargura de su padre y el porqué de su precariedad. De hecho, el entorno que nos rodea está diseñado con el fin de hacerle sentir algo al jugador. Más que la sensación de lo repulsivo, hacerle sentir lo que pasa cuando una persona es reducida a una criatura tan diminuta, tan repudiada, tan asquerosa al ojo de los demás. Un insecto que debe ocultarse entre las deprimentes paredes y pertenencias de un hombre al que la vida no lo ha tratado muy bien. Parecido a lo que le sucedió a Gregor Samsa de la metamorfosis, quien fue repudiado hasta su muerte al no ser útil para su familia, quienes fueron malagradecidos y crueles con su condición. Aunque el juego no tenga esa profunda intención de reflejar la idea de la metamorfosis, conserva esta remembranza al demostrar lo miserable que puede llegar a ser una persona, todo porque la suerte no estuvo a su favor y la vida poco a poco lo abandonó. Tal vez podré parecer exagerado con toda esta explicación que les estoy dando acerca de un juego de cucarachas, pero créanme, este juego es mucho más de lo que aparenta a simple vista. Además, la manera críptica en la que Angela nos guía es más que suficiente para entender que este juego tiene su manera única de hacer sentir extraño al jugador, aunque los actores sean terribles actuando para algunas escenas y terminan arruinando la seriedad del momento. Además, le agrega ese toque de profundidad el hecho de que tomaron una inspiración literaria al basarse en el concepto que dejó el libro de la metamorfosis. Bad Mojo es realmente una joya perdida con el pasar del tiempo y el nacer de nuevas premisas. Digamos que es uno de los FMV que realmente destaca entre los demás. No tanto porque sus actores fueron un poquito más serios que los otros juegos, sino porque supieron ambientar de manera realista y grotesca, escenarios que muchas personas viven a diario, personas que no tienen la capacidad económica para darse un mejor vivir o que por circunstancias de la vida terminaron atrapados en un hueco de misera interminable, siendo su única compañía las ratas muertas y las cucarachas. A mi parecer, Bad Mojo es una obra que da ejemplo al terror, aunque lastimosamente se haya muerto en el olvido debido al constante cambio de este género en específico. Hoy en día no es tan complicado hacer cosas visualmente grotescas, pero la verdadera cuestión no es tener gráficos aterradores o en HD, sino que el ambiente del juego de verdad te llegue al alma, que cada parte del mismo pueda penetrar esa barrera que tenemos mentalmente para resistir el miedo, básicamente que nos quiebre un poco para llegar a sentir algo. En este caso, Bad Mojo quebró a muchos, logrando ganarse el nombre del juego más repulsivo que salió en esa década y que hasta la fecha sigue siendo recordado por su icónica manera de mostrarle terror al jugador. Debo decir que me ha gustado investigar este juego, me llevé varias sorpresas, como por ejemplo, el equipo desarrollador usó ratas muertas reales para digitalizarlas y hacerlas ver como se pueden apreciar en el juego. Estudiaron durante un año cómo se comportan las cucarachas para que el jugador pudiera sentirse realmente como una cucaracha. Creo que eso es lo que le hace falta a las industrias actuales. Más empeño, más profundización, más esencia. Soy Isan Lee, un random de internet.